bueno señores cómo están cómo están miren hoy estamos por aquí porque vamos a hacer unas gallinitas criolla pero ustedes saben siempre utilizando la leña aquí tenemos dos gallinas las cuales ya la hemos pelado entonces lo que vamos a hacer ahora es a cortarla en las piezas correspondientes para hacer nuestro cocinado como decimos que república dominicana ya ustedes saben señores miren luego que ya cortamos nuestras gallinas en piezas pequeñas ahora toca lavarla porque la carne criolla es bueno lavarla con mucho limón agrio lo que me gusta de este limón agrio es que tiene bastante bastante agrio vamos a cortar otro y vamos a agregar comelones déjenme saber señores desde donde ustedes están viendo este vídeo miren luego que ya le colocamos el limón vamos a estrujarla bien aquí sí miren señores esta gallinita va a quedar súper súper rica vamos a echarle agua para lavar para retirarle todas las imperfecciones luego que tenemos ya nuestra gallina totalmente limpia miren por aquí tenemos los vegetales que vamos a utilizar miren aquí tenemos ají gustoso ají cubanela ají morrón recaíto pimienta molida que se mojo un poquito también orégano criollo vino para sofreír bien nuestra gallina y también tenemos aceituna y alcaparra limón tomates barceló cebolla y ajo lo primero que vamos a hacer para sazonar nuestras gallinitas criollas vamos a ponerle la mitad de un limón ahora vamos a picar la mitad de esta cebolla vamos a picarla en pequeños cubitos comelones déjenme saber desde donde ustedes están viendo este vídeo hoy una gallinita criolla como le gusta a ustedes los criollos también vamos a ponerle un toquecito de pimienta molida su toquecito de orégano molido también la aceituna y alcaparra vamos a mover un poquito señor para que vaya tomando el sazón del orégano la pimienta y la cebolla luego que ya meneamos bien nuestra gallina con el orégano y la pimienta ahora vamos a pelar unos cuantos dientes de ajo aproximadamente 5 dientes de ajo luego que ya pelamos nuestros ajo vamos a ponerlo en nuestro pilón para majar y vamos a ponerle un toquecito de sal y también lo que no nos puede faltar con nuestros ajos criollos y vamos a ponerle también dos ají gustosos cortados a la mitad y luego que le agregamos los dos ají gustosos vamos a majar hasta que tengamos una pasta homogénea luego que ya tenemos nuestro ajo majado con nuestro ají gustoso vamos a colocárselo aquí a nuestras gallinas criollas vamos a mover bien también algo que me gusta hacer con melones es picarle un poquito de recadito fresco lo agarramos así y lo cortamos en pequeñas porciones esto es para darle un toquecito de frescura a nuestras gallinas criollas estos tomates que tenemos aquí estos ajíces también ají morrón y ají cubanela con los tomates vamos a dejarlo para agregarlo cuando ya casi la gallina esté solamente la vamos a sazonar con lo que le expliqué ajo cebolla orégano pimienta y lo que nunca puede faltarle a su gallinita criolla es su toquecito de limón agrio luego que ya la sazonamos con estos ingredientes vamos a dejarla reposar por 15 minutos mientras vamos a ir prendiendo nuestro fogón para ponerla a cocinar ya ustedes saben señor ya que tenemos nuestro caldero aquí colocado vamos a ponerle un poco de aceite todo dominicano debe saber este truco cuando se trata de guisar carne su toquecito de azúcar morena como son dos gallinas completas vamos a ponerle más o menos esa cantidad para dejar dorar y después que esté doradita vamos a colocar toda la carne que tenemos reservada luego que ya nuestra azúcar está así color oro vamos a colocar nuestras piezas de pollo señores ya guinita criolla hecha en leña para todos ustedes comelones vamos a ponerla bien miren que solo va tomando la carne de una vez y azúcar morena que rico ay que rico vamos a dejarse freír señora y luego que ya nuestra gallinita se sufrió bien vamos a ir colocando un poquito de agua esa cantidad porque la vamos a dejar que se vaya cocinando bueno señores mientras nuestra gallina se termina de sofreír aquí vamos a cortar en unas tiras ají cubanela, ají morrón y unos tomatitos barceló que tenemos por ahí pero también miren aquí unos ajícitos gustosos para terminar de darle todo el sabor a nuestra gallina criolla miren señores que bello se ven nuestros vegetales totalmente frescos pero también vamos a ponerle un poquito de cebollín picado señores esto le va a dar un sabor súper súper rico a nuestra gallina criolla luego que ya nuestra gallina está bien sofrita vamos a colocarle un poquito de vino tinto y ahí, 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 ahí miren que rico señores luego que le colocamos ya el vino tinto vamos a dejar reducirlo y luego le colocamos todos los vegetales que tenemos reservados para esta gallinita criolla luego que ya nuestra gallinita criolla sofrío todo el vino vamos a colocarle los vegetales y ahí, 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 miren que rico señores un poquito de recadito fresco picado miremos bien así, miren y ahora vamos a agregarle solo un poquito de agua para que los vegetales se terminen de cocer ay, que sonido más rico así ha quedado nuestra gallinita criolla ya la estoy sacando del caldero porque esta que yo tengo aquí la voy a acompañar con un morito negro ustedes, claro está pueden acompañarlo con lo que más a ustedes les gusta a mí, realmente me gusta acompañar la gallinita criolla unos guineitos hervidos y nada con melones, ya ustedes saben yo espero que a ustedes les haya gustado este video porque quedó, miren, para chuparse los dedos ya ustedes saben adiós